El acto de presentación será en el área joven de la Delegación de Juventud a partir de las nueve y media de la noche del 2 de agosto. El nuevo disco de Juan Delgado Rotundo cuenta con el guitarrista Antonio Carrión y la colaboración especial de Manuel Martín Martín, Premio Nacional de Flamencología. El acto está patrocinado por el supermercado Ruiz Galán y con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Juventud y de la empresa municipal multimedia. Este es el quinto disco realizado por Juan Delgado y se ha grabado en Antequera y estará a la venta tras su presentación en todos los centros comerciales y tiendas de música a nivel nacional. El primer disco lo grabó con Paco del Gastor, el segundo con Pedro Bacán en Lebrija, el tercer disco con Antonio Peralta de San Roque y el cuarto en Barcelona con el guitarrista El Califa. Este quinto disco lo terminó de grabar hace escasamente un mes y, según palabras de Juan Delgado, ahora que el flamenco está fusionándose con otros estilos musicales, él en este disco mantiene con orgullo la pureza del flamenco.